Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta segunda edición de Noticias. Más de 30 productores están presentes en la Feria Sabor a Málaga, que además ofrece 20 actividades complementarias a todo lo que es una muestra de la despensa malagueña. Hasta el próximo domingo 3 de marzo pueden visitarla en la Avenida Palma de Mallorca en Torremolinos. Vamos a ver todos los detalles. Primero, titulares. Más de 30 productores y 20 actividades están presentes en la Feria Sabor a Málaga. Hasta el domingo 3 de marzo se puede visitar en la Avenida Palma de Mallorca, donde también se pueden disfrutar de actuaciones en directo. Pues desde luego es un compromiso que tenemos desde el Ayuntamiento de Torremolinos y estamos muy orgullosos de que vengan. Creo que ellos siempre, el que prueba a venir a la Feria de Torremolinos quiere repetir, porque es una feria que siempre está animada y que tiene peculiaridades tan importantes como que hoy tenemos actividades en inglés para nuestros vecinos residentes. Tenemos unos excelentes productos, tenemos unos excelentes productores con una calidad brutal, cada día más kilómetros cero, más productos de proximidad. Y eso es lo que nosotros estamos ayudando de la Diputación a dar a conocer y a abrirle este mercado para que cada día nuestros productos tengan muchísimo más valor. 1.000 deportistas extranjeros se entrenarán en marzo en Torremolinos. El turismo deportivo genera un impacto económico de medio millón de euros en la localidad. Un total de 42 equipos de natación, fútbol, atletismo y multideportivos se van a ejercitar en las instalaciones deportivas de la localidad. Torremolinos celebra su Semana Santa con tres salidas profesionales y conciertos en las parroquias. El pistoletazo de salida de la Semana Mayor será el pregón que tendrá lugar el próximo 9 de marzo. Las gimnastas torremolinenses Jeva Chinkevic y Martinas Olivares se clasifican para el Campeonato de España Individual Base. Las deportistas del Club Gintor obtienen en Marbella su pase para el torneo nacional que se disputará del 9 al 14 de abril en Castellón. Más de 30 productores de la provincia de Málaga y 20 actividades están presentes en una nueva edición de la Feria Sabor a Málaga. Hasta el próximo domingo 3 de marzo pueden visitarla y por supuesto adquirir los magníficos productos malagueños que ahí se ofrecen. Ya saben, está en pleno centro de Torremolinos en la avenida Palma de Mallorca. Productos variados y de calidad procedentes de toda la provincia malagueña vuelven a tener su epicentro en la Feria Sabor a Málaga, cuya temporada ha arrancado en Torremolinos. La muestra puede visitarse hasta este domingo 3 de marzo en la avenida Palma de Mallorca. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, junto con el vicepresidente segundo de Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, la directora de Sabor a Málaga, Leonor García Agua, así como miembros de la Corporación Municipal, han visitado este auténtico laberinto de sabores que muestra que Málaga es sinónimo de gastronomía de calidad. 36 productores de una veintena de municipios han traído lo mejor de la despensa malagueña. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, reitera la importancia de muestras como la de Sabor a Málaga para visibilizar todo lo bueno que sale de los campos y pueblos malagueños, ahora también en tiempos difíciles, recuerda del Cid, a causa de la sequía y las propias necesidades del campo. Estamos en un momento de una gran crisis por el tema de la sequía y en la que la competitividad está haciendo que nuestro sector agroalimentario haya tenido que salir a la calle a reivindicar sus derechos. Así que el también proporcionarles y darles un espacio para poder vender sus productos, hacerlo además sin intermediarios, pues desde luego es un compromiso que tenemos desde el Ayuntamiento de Torremolinos y estamos muy orgullosos de que vengan. Creo que ellos siempre, el que prueba a venir a la Feria de Torremolinos quiere repetir, porque es una feria que siempre está animada y que tiene peculiaridades tan importantes como que hoy tenemos actividades en inglés para nuestros vecinos residentes. Tenemos unos excelentes productos, tenemos unos excelentes productores con una calidad brutal, cada día más kilómetros cero, más productos de proximidad y eso es lo que nosotros estamos ayudando de la Diputación a dar a conocer y a abrirle este mercado para que cada día nuestros productos tengan muchísimo más valor. Aceites de oliva virgen extra, vinos con denominación Málaga y sierras de Málaga, quesos de cabra, embutidos, mieles, aceites esenciales, huevos, frutos tropicales, mermeladas y conservas vegetales, así como croquetas artesanas, frutos secos, aceitunas de mesa y encurtidos, café, cervezas artesanales, destilados, chocolates, dulces o panes. Es imposible no pararse ante este auténtico mapa gastronómico de la provincia de Málaga. Y lo que ofrecemos nosotros es una gran variedad de aceitunas y encurtidos de allí de Ronda, elaborado todo casero y después que es encurtido al Mario y después tenemos de arriate lo que es la chacina y los quesos, embutidos en melgar y quesos en la riateña, todo producto de allí de la zona. Pues mira, tenemos lo que tienen encima es lo que llevan dentro y tiene, por ejemplo, el de quinde lleva quinde dentro, el de pasa con crema y pasa, todo lo que tiene encima es lo que lleva dentro. Venimos de Alaurín el Grande, ofrecemos productos caseros de la abuela Loli, embutidos de la abuela Loli, el chorizo, la morcilla, el lomo en manteca, el salsichón Málaga y luego hacemos los chorizos a la plancha, que es lo que llama más la atención a la gente. Bueno, pues nosotros venimos de Mollina, una bodega familiar que llevamos 17 años, elaboramos blancos, tintos y dulces y un vermú. Y bueno, llevamos en el tema este, pues eso, los 17 años produciendo productos artesanos y dentro de Málaga y sabor a Málaga, que estamos aquí bajo el paraguas de ellos, que son los que nos están dando visibilidad, porque las pequeñas empresas nos hacen falta, sobre todo, un poquito de visibilidad. Además, un completo programa con 20 actividades complementan la feria, con talleres, catas y show cookings, actuaciones musicales y diversas acciones enfocadas al público extranjero para que conozcan los productos malagueños. Hasta el domingo 3 de marzo se puede visitar la feria en horario de 11 de la mañana a 10 de la noche, hasta el sábado y de 11 de la mañana a 9 de la noche durante el domingo. Y hablamos ahora de turismo deportivo, un segmento del deporte sin duda importante en el municipio. Más de 1.000 deportistas extranjeros van a entrenar en Torremolinos durante este mes de marzo y van a dejar un impacto económico en la localidad de medio millón de euros. Un total de 995 deportistas extranjeros entrenarán a lo largo del mes de marzo en Torremolinos. En concreto, durante los próximos días llegarán 42 equipos, 13 de natación, 19 de fútbol, 6 de atletismo y 4 de multideportivos. La presencia de estos cerca de 1.000 deportistas va a generar un impacto económico en el municipio de prácticamente medio millón de euros, en concreto 496.240 euros de repercusión directa en la localidad. Por disciplinas deportivas, el fútbol es el que concentra el mayor número de deportistas con la llegada de 490 jugadores. Le sigue la natación, que atraerá en marzo a las instalaciones acuáticas del municipio a 283 nadadores internacionales. El atletismo suma en este próximo mes 159 deportistas y los conjuntos multideportivos van a suponer la llegada de 63 deportistas. En total, la presencia de estos cerca de 1.000 deportistas sumarán 6.203 pernoctaciones que contribuirán a la desestacionalización del municipio en un mes de menor ocupación hotelera. Ya en febrero, Torremolinos ha contado con la presencia de 954 deportistas extranjeros repartidos en 37 conjuntos internacionales con una repercusión económica de 379.440 euros, alcanzando las 4.883 pernoctaciones. Torremolinos se prepara ya para vivir su Semana Santa este año con tres salidas profesionales y además también diferentes conciertos inspirados en la Semana Mayor. Torremolinos celebrará su Semana Santa con salidas profesionales de las dos cofradías del municipio y con conciertos parroquiales a cargo de distintas agrupaciones musicales. El 13º Pregón de Semana Santa se celebrará el próximo 9 de marzo a las 20.30 horas en la parroquia Madre del Buen Consejo y estará a cargo de Francisca Lourdes Farfán Rueda, hermana mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. La cofradía sacramental de nuestro Padre Jesús de la Ascendencia y María Santísima del Calvario, en sus misterios dolorosos, retoma su salida profesional tras años sin salir. Tendrá lugar el próximo 22 de marzo a las 20 horas. Procesionarán los sagrados titulares de la cofradía, el Santísimo Cristo de la Ascendencia y la Virgen del Calvario y lo harán juntos en un único trono prestado por la cofradía del Prendimiento de Málaga y portado por 80 hombres. Le acompañará la banda de cornetas y tambores de gitanos de Málaga. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno María Santísima de los Dolores y Jesús a su entrada en Jerusalén y Santa María Reina de la Paz realizará sus dos procesiones tradicionales, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. El domingo 24 de marzo, la procesión de Jesús a su entrada en Jerusalén, más conocida como la pollínica, que partirá a las 11 horas de la Iglesia Madre del Buen Consejo. Y el 29 de marzo, Viernes Santo, sacará en procesión a sus titulares nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Además, desde la Delegación de Cultura se han programado para esta cuaresma distintos conciertos parroquiales. De esta forma, la Parroquia San Miguel acogerá una misa cantada por la Coral de Torremolinos dentro de los conciertos parroquiales de cuaresma programados en la Agenda Cultural del Ayuntamiento de Torremolinos, una misa cantada que se celebrará el próximo 14 de marzo a las 19.30 horas. Además, la Coral Santa María del Mar ofrecerá un concierto de Semana Santa en la Parroquia Santa María del Mar el próximo 23 de marzo a las 19.15 horas. Por su parte, la Parroquia Madre del Buen Consejo acogerá una misa concierto a cargo del violinista Bogdan, incluida en las actividades programadas para Semana Santa que se celebrará a las 19.30 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Martínez Ares, el Chapa o el Celu son las comparsas y chirigotas que se van a subir mañana a las tablas del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias en lo que será la Gala del Carnaval. La chirigota del Celu, las comparsas de Martínez Ares y el Chapa se subirán al escenario del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias mañana sábado, en lo que será una nueva cita con las letras más ingeniosas, las que siempre brinda el Carnaval. La apertura de puertas del espectáculo será a las 7 de la tarde y la gala del Carnaval dará comienzo a las 8 de la tarde. Los espectadores podrán disfrutar del arte de la chirigota que ni las hambres las vamos a sentir y de las comparsas, la oveja negra y los colgaos, entre otras agrupaciones. Que ni las hambres las vamos a sentir, ha regresado este año al COAC, tras dos años de ausencia obteniendo el cuarto premio en el Falla. Estrés por 4 fue su última participación con la que obtuvo también el cuarto premio. Martínez Ares es, desde su retorno en 2016, uno de los autores más esperados por los aficionados al Carnaval. Su comparsa, la oveja negra, se ha llevado este año el puesto número uno en el COAC. El autor ha vuelto por tercer año consecutivo a encandilar al público y jurado y a llevar al podio a la comparsa. Quiero ganarle la partida y pelear sin condiciones por mi caer de mi amor todos los días de su vida Aquí estoy, mi amor, mi amor otro año enamorado con el corazón, mi amor en la boca y revelado Por su parte, la comparsa Los Colgaos se ha quedado este año a las puertas tras el tercer premio obtenido por los renacidos y el segundo con los esclavos desde su regreso tras la pandemia. El que me ha parido y no me compare Que si tú tienes la tuya Esa es la que me ha vendrado Esa es mi madre que me duele como a nadie Y desde luego como no te duele a ti Pero ahí está la mujer de diamante Resistente, preciosa y brillante Esa anciana tan fraca, tan dulce, tan radiante Mi madre tuvo en su vientre La luz pequeña con que se hacen las cosas Las entradas para esta Gala del Carnaval de Torremolinos 2024 se pueden adquirir desde 25 euros en www.giglon.com El vecino Francisco Aguilar se lo ha pasado en grande Tuvo que gastar en 10 horas 10.000 euros en los distintos establecimientos comerciales de Torremolinos Él ha sido el ganador de este año de la edición de la ACET la campaña de compras I Love Reyes por un Día A las 9 de la mañana comenzaba la jornada de compras de la campaña I Love Reyes por un día de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos El ganador de este año que conocimos el pasado jueves durante el sorteo celebrado en plena Plaza Costa del Sol Francisco Aguilar Ramírez tenía que comenzar a gastar los 10.000 euros del premio en 10 horas que duraba esa jornada Entre los requisitos señalados ya lo saben, la obligatoriedad de comprar en las 5 zonas comerciales de Torremolinos no pudiendo gastar más de 500 euros en cada uno de ellos salvo una excepción en la que Francisco podía gastar 1.000 euros en un solo establecimiento una jornada festiva con un fin de fiesta como el que están viendo ahora mismo Bueno pues son las 8 y 44 minutos y estamos aquí en el último comercio que significa este comercio significa pues que el amigo Francisco como rey de este año pues ha conseguido su premio él dice que ha tenido mucha suerte pero la verdad la suerte la hemos tenido nosotros porque siempre ha habido un rey una reina interesante pero este año especialmente así que Francisco a disfrutar de los regalos Muchas gracias muchas gracias y muy agradecido de verdad que estoy contentísimo con todo lo bien que me habéis tratado y encantado deseando repetir otra vez Como saben en esta edición se repartieron 500.000 tickets rosas señal de la buena salud de la que goza esta iniciativa Jeva Zinkevich y Martina Olivares son dos gimnastas del Club Zinkevich de Torremolinos que se han clasificado para el Campeonato de España de la disciplina Las gimnastas del Club Zinkevich y Martina Olivares disputarán el Campeonato de España Individual Base competición que tendrá lugar del 9 al 14 de abril en Castellón Las deportistas de la entidad local lograron su pase al torneo nacional este fin de semana en Marbella en un control clasificatorio que tuvo lugar en el Centro de Especialización y Tecnificación Deportiva una cita que reunió a deportistas de toda Andalucía de categoría Base Las deportistas acudieron a esta cita acompañadas por sus entrenadoras Beatriz Villalobos Ana Ortega Elena Molto y Marta León La cita más importante para ambas a medio plazo será el Campeonato de Andalucía que tendrá lugar del 10 al 12 de mayo Parece que el viento no quiere marcharse la provincia de Málaga hoy de nuevo jornada ventosa temperaturas más o menos primaverales vamos a ver cómo evoluciona el tiempo para mañana turismo interior de Málaga punto com patrocina este espacio hoy en Torremolinos la temperatura máxima ha sido de 18 grados y la mínima de 9 presión 1019 milibares vientos del noreste a 31 kilómetros por hora y una humedad del 43% mañana en Andalucía cielos poco nubosos aumentando a nuboso de oeste a este durante el día con precipitaciones en general débiles más probables e intensas al final del día en las sierras y poco probable y de forma débil y dispersa en el litoral mediterráneo cota de nieve entre 1400 y 1600 metros bajando al final del día a 1200-1400 metros temperaturas sin cambios o mínimas en ascenso con heladas débiles en el interior oriental vientos moderados de componente oeste aumentando a fuertes en el litoral por la tarde con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras orientales máxima temperatura que mañana se espera en Málaga con 20 grados la mínima en Granada con 2 mañana en la provincia cielos poco nubosos aumentando a cubiertos por la tarde sin descartar precipitaciones débiles más probables al final del día y en las sierras y siendo poco probables en el litoral temperaturas con pocos cambios vientos moderados del noroeste con intervalos fuertes en el litoral y en zonas altas máxima temperatura de 20 grados la mínima de 3 turismo interior de Málaga punto com ha patrocinado este espacio hoy despedimos este informativo mirando una semana que ha estado marcada por las distintas actividades que ha tenido lugar en Torremolinos con motivo del día de Andalucía uno de ellos por supuesto el sonido puramente malagueño el sonido de los verdiales lo fue con la actuación del grupo los verdiales arroyo conca llevando este estilo musical por distintas calles de Torremolinos esta panda de verdiales de Comares está compuesta por un grupo de amigos que se presentó en sociedad como panda en el año 2007 con sonido Málaga 100% el de los verdiales nos vamos pasen un magnífico fin de semana Andalucía es lo que viene cerrada cerrada donde tanto fuera mía pero de la mañana en la mañana Gracias por ver el video.